amante de la tranquilidad les tengo una conversión y esto es una puerta acorazada que uso de unos 16 años aproximadamente de borjas vamos a convertir adaptar la perfil europeo los que tengan esta puerta y se den cuenta que su cerradura es vulnerable vale la pena conservar la puerta es una puerta acorazada bastante buena pero con un sistema obsoleto vamos a adaptarla con esto esto es lo máximo hoy por hoy hoy por hoy que nosotros pudimos acceder a una adaptación de este tipo de puertas vamos a poner tope de gama una cerradura moya con bloqueo si le parten del bombín se bloquea la cerradura esto es cilindro a ver si se ve y un cilindro queso premium 8000 lo máximo en cilindros que puede haber hoy por hoy en el mercado y un dice cripto lo tengo numerado porque es la sexta adaptación que estamos haciendo ya les voy a mostrar entonces acompáñenos van a ver a nuestro compañero voy a hacer hoy de cámara actualización conversión adaptación con ustedes lo puedan lo quieran llamar de puerta que uso de borjas a perfil europeo estamos en la playa o sea en primera línea de playa mire cómo está todo oxidado pero eso viene bien de vez en cuando hacer mantenimiento bueno esto es una puerta que la estructura de acero por eso vale la pena modificarla no es una puerta de madera al uso sino que tiene unos paneles que acabamos de quitar y se puede observar también pero la estructura de la puerta es muy fuerte igual que la hoja de chapa el cerco también de estructura genial bueno esta es la cerradura en el interior aquí está todo el sistema de gorjas esta es la nueva cerradura que le vamos a instalar en sustitución por esta ya pueden ver aquí como tiene el alojamiento para el bombín diferente a este por eso hay que ponerle también manivela quitamos la antigua antes de montarlo de instalarlo les voy a explicar una cosita que esto como norma general no se no se puede comercializar pero yo lo hago o lo puedo hacer y es juntar el sistema cripto con el sistema monolito este es este sistema que protege el escudo de que no le hagan el tubo y de que no lo puedan enganchar por ningún método se engancha ya le mostraré un fragmento si puedo si me acuerdo y bueno el resultado es esto estamos juntando dos sistemas en uno evitamos la fortaleza o fortalecemos la cerradura con el cuerpo del cripto ni le añadimos no es un embellecedor o un protector con las bolitas alrededor sino le añadimos este otro sistema dos sistemas en uno no se puede hacer pero lo hacemos continuamos y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 Bueno, mis amigos, amante de la tranquilidad, este es el resultado. Lo máximo, lo que le estaba aquí comentando a mi amigo, esto es lo máximo que podemos acceder a reforzar una puerta de estas. Y este es el resultado. Siguen siendo los tres puntos con que venía la cerradura. Pero, hago un resumen. Tiene cerradura Moya. Esta cerradura tiene un bloqueo. Este bloqueo, ¿qué hace? Si intentan partir, aunque le hemos puesto refuerzo en el acceso a la cerradura, si llegan a romper el escudo, si llegan a partir el bombín, que no digo imposible, pero muy difícil. La cerradura seguramente está con las vueltas echadas. Al partirlo, ella se bloquea. Y al bloquearse, ya me contaron hace poco que un cerrajero le pasó algo de esto y le llevaron a los bomberos. Le subieron una cuarta planta y él por dentro tuvo que cortar la cerradura por la mitad. Esto es tres formatos de seguridad en uno. Cerradura, cilindro premium, el máximo que hoy por hoy podemos poner, el que es 8000 omega 2. Y escudo dice a Krypton, añadiendole este formato. Ojo, que es que le hemos añadido un formato totalmente nuevo. Krypton asociado con este sistema que evita que puedan enganchar por ningún motivo el escudo. Recuerda suscribirte, darlele a me gusta y nos vemos en un siguiente video. Miren, esto es una puerta Kyuso que le robaron en su día. Y miren la solución que les han dado. Miren, les han puesto una placa que ni siquiera se la han puesto en dorada. Es una puerta Kyuso, amigos. Se la adaptaron a Bombín pero no le pusieron escudo. ¿Esto qué es? No me lo creo. Check it. Chau, chau. Leyes de la